Por años que sean los mares y más altas las cordilleras Más que la tierra brille en los metades y más roble que perfume la madera Por más que la noche en el estrés de cuben amores y más Más que la tierra brille en los metades y las nubes se levanten Por más azul que esté el cielo, donde se ponga una madre Todo se gira en el medio Por más se que calme el agua del río, más calor que de la llama del fuego Por más hondo que un dolor haya sido y mayor el desconsuelo Por más que se pueda perder y más que se pueda ganar A donde se ponga una madre De que quiten el bien y que quiten el mal Por más que la primavera avisa los campos de flores Y con los siete colores el sol conoce a la tierra Tu bella alegría más bella y primavera más grande Que la que te da una madre al sentirte la tuvea El que dice sin pensar, el que dice sin pensar Que nadie es imprescindible O nunca tuvo mamá, o nunca tuvo mamá Pues que no sabe lo que dice Por más que la vida y los años pasen Toda mujer se va haciendo un gigante Desde que el vientre se le abre Mira si será grande y divino su amor Que para ser ese hombre a ser el mismo Dios Necesito del amor de una madre ¡Gracias! ¡Gracias!